Caballero, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Mari Carmen? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Francis. ¿Y a quién vienes a imitar? Yo vengo a imitar a Bruce Dickinson de Iron Maiden. Dios mío, el vocalista de Iron Maiden. Nada menos. Dios mío, el vocalista de Iron Maiden. Nada menos. Dios mío, el vocalista de Iron Maiden. Nada menos. Lo ultimito, los juegos vocales que hizo al final me devolvieron un poco la fe. A ver, déjenme pensar. No sé honestamente qué hacer. Si Ricardo le da la aprobación en este cantante, pues definitivamente está dentro de Dios hoy. La letra se me dio, pero... Pero la sabes. Sí, y puedo entrar en los zapatos de Dickinson. Creo que soy capaz. Ok, tienes mi voto. Pásas a la siguiente etapa. Listo. Muchas gracias.